Bueno, el extra ya son 21 para el INSE, 0 para Raiders Con esta jugada nos vamos al descanso, marca del play pro hasta el momento, 21 al INSE, 0 Raiders Comienza el tercer cuarto del encuentro, el INSE recibe la ofensiva Suelta el pase, es completo y vamos a una primera oportunidad para el INSE Allá va Kurevak para atrás, a buscar alguna receptora Y no tiene tiempo, suelta el pase, es incompleto Pase completo Primera oportunidad para Raiders ¡Aquí se espera! ¡Sos local! ¡Sos local! ¡Ya! A despejar la ofensiva de equipo de Raiders Enfileo de aire en la yarda 30 Y en la devolución, cruza medio campo, suelta el pitch Siguen avanzando y ya son detenidas Ahí en la yarda 24 Balón en la yarda 27 para el INSE Segundo ataque en el encuentro del tercer cuarto Allá va corriendo, pintando el pitch Finalmente detenida y tenemos otra primera oportunidad para el INSE Pase Va a ir abajo, es incompleto el envío A negar, a negar, a negar va buscando alguna posible receptora le quitan la cinta y tenemos primera oportunidad van por 17 yardas no, unas 13 yardas persiguen a la coreback sigue moviendo las piernas y las caderas y buen avance terrestre por parte del coreback Emilio hola ya, ya ya tercera oportunidad lleva coreback por el centro del campo es interceptado y Lince retoma la ofensiva y y y y y y y 28 a 0 el marcador entre lince y raiders tercer cuarto del encuentro listo equipo especial que patea bien controlado el fildeo por el centro del campo se está escapando ya la detienen ahí en la yarda 22 ahora lo dejamos con el prendido en el centro de la noche vamos 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 Va a número 10 buscando, se quita el contacto, sigue moviendo las piernas, pase lateral, pase incompleto, será tercera oportunidad para Raiders, es tercera oportunidad y le faltan unas 9 yardas para la primera oportunidad Raiders, va para atrás, suelta el pase, es incompleto. Pase, es completo, pero no va a llegar al primero y 10. Era una grabación que realiza, y eran 2, 3. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos!